¿Qué es la oportunidad de Juan Schiaretti? Yo he disentido en muchas oportunidades con el gobernador, pero lo que no se le puede negar es la obra realizada en Córdoba, es la reiteración de triunfo con gabinetes mostrables, no sospechables, con gabinetes totalmente honestos. Y en esta tercera gobernación ganada, el incorporar a dirigentes del interior, federalizar la gestión con gente muy mostrables, le ha otorgado a él un crédito que a lo mejor no lo contabilizaba. Esteban Avilés, ex intendente, primero ex concejal, ex intendente por el radicalismo, entró con aquel radicalismo, que en el Valle de Punilla tuvo algunas expresiones que hizo que el radicalismo en el Valle de Punilla tuviese muestras no aceptables. Fundó un partido, ganó dos veces, y ahora hoy podemos decir que ganó tres veces, porque la gente votó el apoyo pedido por Esteban Avilés para el actual intendente Daniel Gómez Gasteira, que es un conocedor de la gestión municipal, tanto legislativa como ejecutiva, porque siempre acompaño a Esteban Avilés. Y hoy podemos decir que, por ejemplo, en la presentación de temporada que hubo días pasados en el Parque Kempes, fue muy aplaudido, reconocido por propios y extraños, por primos y hermanos dentro de la política. Por eso yo también te agradezco la presencia, Esteban. No, gracias a vos, muy agradecido. ¿Cómo encontraste la cosa? No, muy contento. La verdad, Gerardo, que el lanzamiento del martes, creo que es un pantallazo de que el equipo Córdoba está totalmente movilizado, tanto el sector privado como el sector público. El sector público creo que estaban todos los intendentes, los 128 municipios turísticos que tiene la provincia, estaban presentes, las cámaras, las asociaciones, todo el protocolo provincial también estaba. Entonces yo creo que el desafío siempre es doble, no es una agencia que viene trabajando muy bien, viene de muy buenas administraciones. Y agranda el compromiso, ¿no? Totalmente es doble responsabilidad, como le decimos siempre con Federico, el gobernador, porque es una agencia exitosa, reconocida nacionalmente como gestión, y creo que nosotros tenemos que profundizar, sobre todo en esa experiencia que tiene la agencia, para seguir trabajando en este producto Córdoba, que es un... Aparte la facilidad del producto Córdoba, ¿no? Porque es un producto que está consolidado, es un producto que claramente ha sido también trabajado y gestionado desde abajo hacia arriba. Yo digo, ¿por qué de abajo hacia arriba? Porque es tan regional y tan federal el producto Córdoba, que tiene la mayor legitimidad. Entonces para nosotros encauzar una promoción, encauzar un trabajo en el corto plazo, mediano y largo, nos garantiza que hay mucha gente de experiencia y esas experiencias se van a profundizar, porque lo primero que hicimos con el gobernador es entender que tienen que trabajar las tres agencias al mismo nivel, porque entendemos que la cultura y el deporte también es turismo. Y eso fue un disparador, la presencia de Nora, la presencia del Pichi. Hoy estuvimos en una conferencia de prensa con Pichi Campana, con un Open que realmente de tenis que es internacional y que lo vamos a tener presente en enero acá en Córdoba Capital, en el Chateo Carreras. Y creo que de eso se trata, ¿no? En un momento económico especial, en lo cual tenemos que profundizar en experiencias y en capacidad para que no sea un impedimento de esta situación económica en producir que el producto Córdoba tenga cada vez más adherentes de la familia argentina que nos elija. Y lo va a ayudar, incluso hoy me enteré, salgo en todos los medios, que los vuelos por Aerolínea Argentina no serán incrementados en el 30% por un lado. Y por otro, el convenio que vos firmaste con el Banco de Córdoba y con el Banco Macro para la amortiguación de precios a través de las tarjetas. Es muy importante las dos cosas y te agrego otra más. Primero, el escapa aéreo que tiene Córdoba es el más importante del interior del país, o sea, es el destino que más tiene conectividad con los municipios capitales de las provincias y también con los municipios turísticos a nivel nacional. Y por otro lado, hoy Córdoba también es el número uno del interior, el java aéreo que tiene que ver con la conectividad con Latinoamérica, con Estados Unidos, con Europa. O sea, por ejemplo, ahora tenemos intervenciones con Copa América y un montón de actividades deportivas que vamos a tener una herramienta de promoción muy importante en diferentes países. Y con el java aéreo que tenemos, claramente va a ser determinante la presencia de turistas extranjeros. Y a nivel terrestre, las obras que recién hablabas vos claramente de Juan, es la única provincia del país que tiene más de 100.000 kilómetros entre autopistas, rutas y calles que garantizan una conectividad total con todas las provincias colindantes a nuestros límites. Entonces, es una provincia que está muy fácil para potenciar el trabajo que se viene haciendo de forma excelente de la agencia. Y creo que, bueno, esto se vio el martes. También es una muestra para el resto del país, porque que esté bueno el gabinete, que esté de viceintendente Daniel Pasarini, de intendente Martín Yarriola, que viene del interior, es federalizar la función. Sí, totalmente. Bueno, recién estuvo Daniel. Daniel es un cuadro de lo más importante que tiene nuestra política cordobesa. Uno lo escucha hablar con ese razonamiento de la lógica de la realidad. Entonces, cuando dejamos de opinar en política y tenemos una relación directa con la problemática y estamos caminando el territorio, y bueno, son gestiones que se van legitimando desde el razonamiento de sabemos dónde partimos. Y le decimos la verdad a la gente. Entonces, el vecino también es tolerante porque es parte de un proceso de trabajo conjunto que necesitamos nosotros en la diaria. Bueno, creo que es un gobierno que ha tenido una muy buena primera etapa en esta gestión de Schiaretti y esta segunda gestión, le ha dado más federalismo, más pluralismo, pero sobre todo el protagonista que es el vecino con su problemática que está siendo agente de todas las áreas. Y lo del martes fue motivador, ¿no? Estaban todos empresarios de la provincia, en lo que hace el segmento económico, turístico. Pero uno sabe que los acontecimientos públicos siempre todos van a poner la cara. Sí, pero no tanto, ¿no? Porque creo que se lo vio diferente el tema. Y aparte nosotros tenemos un sector privado que ha perdido en rentabilidad en la provincia de Córdoba en los últimos años por un tema económico, nacional y coyuntural, y nunca ha bajado en calidad de servicio. Y yo lo vi como intendente, lo veo en la presidencia, que hay una fuerte responsabilidad. ¿Te va a dar mucho trabajo combatir la clandestinidad hotelera? Mira, más que hotelera, es una idiosincrasia cultural de nuestro país. Yo siempre digo que el argentino tiene que pagar menos, pero tenemos que pagar todos. Entonces, en ese sentido, nosotros venimos ya con un orden económico, con lo que hace atrasar las fuentes de información en los tres niveles de Estado. Y hay empresarios que obviamente están en la lógica y están acompañando estos procesos de transparencia. Y hay otros que son más reacios. Ahora salió uno diario. Todo un equipo artístico fue estafado en el alquiler de vivienda, y eso se debe a la clandestinidad. Totalmente, pero bueno, también nosotros comunicamos permanentemente. Las vías de trabajo para garantizar que no te pase esto son los lugares que están identificados, que están habilitados, y todo lo que sale de ese aspecto es un riesgo mayor. En el cual también, por eso digo que a veces nos ha pasado en Carlos Paz, yo digo como experiencia como intendente, que los problemas puntuales con este tipo de situaciones contractuales son los que no están regulares, no con lo que está regular, que eso no pasa nunca porque están habilitados, hay controles. Pero bueno, creo que es un proceso que se está potenciando, se está mejorando y es un reclamo justo del sector que paga impuestos todos los días y se merece un acompañamiento del Estado en los controles permanentes. Como te conozco de siempre, sé que tu prioridad es todo, pero alguna tiene que ser primera. ¿Cuál es? Creo que esto de profundizar el trabajo entre las tres agencias es lo primario. Primero, porque tenemos que tener la misma base de datos en trabajo, porque también vamos a bajar los costos en lo que hace a cómo colocar el producto, por las relaciones que tienen cada una de las agencias, sumar claramente a Córdoba en toda su dimensión, porque este alineamiento que tenemos de trabajo entre provincia y municipio, y municipio y provincia, que siempre lo quiso el gobernador, porque soy de alguna forma testigo en la primera etapa de la gestión de Schiaretti. Juan no cambia por el tiempo, él profundiza su responsabilidad. Lo que pasa es que no hay una compatibilidad con el gobierno anterior en tener ese tipo de inteligencia de trabajar todos juntos. Hoy claramente esto está identificado, estamos trabajando ya con los cuadros que tiene, que son excelentes, Martín en su equipo de turismo, también de cultura y también en lo que hace... Hay turismo religioso, turismo cultural, turismo deportivo. Totalmente. Entonces hoy nos vamos a complementar, estamos ya trabajando en una agenda común y claramente vamos a potenciar todos los turismos que de alguna forma o otra estamos liderando en el nivel nacional. O sea, Córdoba tiene el privilegio de decir que estamos primero en turismo de reuniones, con la obra del gobernador, ha potenciado esa situación. Turismo estudiantil, turismo de tercera edad, todo el tema de sustentabilidad, cómo se ha incorporado el ambiente, la política... El tema religioso cultural es muy importante. Se ha tocado inaugurar una nueva funcionalidad de la Agencia Córdoba Turismo con un vicepresidente. ¿Cómo va a ser la cosa? Mirá, para mí eso es muy importante. Yo tengo una modalidad de trabajo histórica de equipo. Entonces, lo que está mirando el gobernador, aparte de de alguna forma armonizar la política con el sector privado y entender que más allá de las individualidades de los sectores, hay un solo fin que es hacer las cosas bien, trabajar en equipo y profundizar la relación con los privados y con el vecino de Córdoba. Y creo que el FED en esto ha sido intendente, ha sido un muy buen intendente y tiene mucha experiencia y nos venimos complementando muy bien. ¿Pero él qué función va a tener? ¿De jefe de legislatura? El vicepresidente, que es una figura que, de alguna forma, acompaña al presidente en lo institucional, dentro de lo que es ya la parte de acción, sería el vocal número uno. Que antes, si bien estaba referenciado en un vocal, hoy lo que tiene es como una situación más política hacia afuera. Pero hacia adentro, la parte operativa va a ser muy similar a cómo va a ir funcionando la agencia. ¿Encontraste un equipo homogéneo, Esteban? Recién hablaba con Laurita, que está dentro del equipo, de la parte privada. Y la verdad que para nosotros, los recursos que tiene la agencia, recursos humanos de planta permanente, son de primera. Mirá que yo vengo de una ciudad turística, que conozco mucho lo que es empleado y formación en todo el país. Porque tenemos convenios de reciprocidad. Así es. Pero realmente me encontré, no con una sorpresa, porque por algo la agencia está donde está, sino que realmente veo ahora el porqué desde adentro. Tenemos realmente especialistas en lo que vos me digas, en los caminos del vino, en lo que hace... En todas las especialidades de turismo está totalmente vigente, está modernizado. Por eso digo que tenemos mucho trabajo por delante, pero hay una tranquilidad, que hay un esquema que viene haciendo muy bien las cosas, ¿no? La política la mamaste. Tu papá, que en paz descanse mi amigo Aldo, tu mamá, mi amiga Amelia, ¿cuánto hace que estás en la política activa? Y yo no sé si te puedo decir una edad, porque desde que tengo discernimiento, me acuerdo, siempre he estado... ¿Tienes la juventud? ...de alguna forma ligada a mi familia, y siempre mi familia ligada a la política partidaria, pero también institucional. Yo creo que me he formado de los dos lados, que no es lo mismo y está bueno tener esa doble biblioteca, ¿no? Porque yo le digo que la vocación no puede ser únicamente partidaria, y cuando uno tiene vocación, es la vocación de ayudar, estés donde estés, y eso es lo que potencia también el hecho de... Y lo de no partidaria, obviamente. Le ganaste al radicalismo, le ganaste al peronismo, le ganaste al movimentismo. Sí, yo creo que en sí no le gana a nadie. Te falta encarar a los fantasmas, ¿no? Yo siempre digo que es al revés. La virtud que hemos tenido en Carlos Paz, es entender, no sé si en ganar o en perder, pero sí entender que está algo muy claro, muy de sentido común, que es cómo trabajar para tener un objetivo, y que ese objetivo se vaya de lo político y de lo partidario. Y eso no hemos potenciado en el pueblo en los últimos ocho años. ¿Qué te debes a vos? No, yo creo que lo que me debo a mí, que me di cuenta estos cinco meses de transición, de haber dejado la intendencia y asumir esta responsabilidad, es el tema de mi familia, ¿no? Es cuando uno me transformé en padre presente, de llevarlos al colegio, de llevarlos al club, de verlos, o sea, es cuando ahí te das cuenta que bajás un cambio y ves que te perdiste mucho para atrás. ¿Se puede bajar un cambio? El cambio es complicado cuando a vos te encanta lo que haces. O sea, los que tenemos la suerte de esta vocación y estar en ejercicio de la función y con todo lo que... A mí representa una carga pública, no un cargo. Y yo lo tomo como una carga pública en mi trabajo. Entonces, lo disfruto, lo quiero, aprendo y trato de llevar mi experiencia permanentemente, pero si vos me decís el saldo que tengo, nunca es funcional, porque en la virtud y en los errores pongo todo. Lo que sí claramente uno deja su familia, deja sus amigos, y es el saldo que nos queda permanentemente. Yo le voy a pedir permiso a ustedes. Hay muchos que saben, la mamá y el papá... El papá fue mi amigo. Que mi padre descanse. La mamá es mi amiga. Y tu fan, aparte de fan. ¿Eh? Fan porque te defiende siempre. Yo trato de criticarte a propósito, de ir a plagar y salir de tu lado siempre. Si tuvieras que rendir el examen a Aldo, a Viles, ¿cómo te iría? Y la verdad que el viejo es como yo, es muy simple. Y es tratar siempre de hacer las cosas bien, o sea, con buena energía. Eso es lo importante en la vida, ¿no? El hecho de dar todo y siempre pensando que uno está haciendo el bien. ¿Me vas a acompañar al cierre? Sí, amigo. Antes saluda a la gente. Bueno, la verdad que... Para este fin de año. Que este fin de año, como todos los años, uno renueva en esperanza, en el hecho de visualizar y tener una buena posición de vida hacia adelante, en lo que ha pasado como saldo, en lo familiar, en el trabajo. Y bueno, yo históricamente siempre trato de buscarle la vuelta para estar con una mirada constructiva a lo que podemos analizar como que hubo un saldo negativo. Así que los invito a soñar, a pensar, a entender que más allá de las situaciones económicas, los problemas que a veces le damos una dimensión que si bien hay que tenerlos en cuenta, la solución la tenemos ahí. Es fortalecer la familia, fortalecer el vínculo con los vecinos, con la gente, hablarnos, decir lo que sentimos, que no quede en saldo en la vida y no expresar el sentimiento que uno tiene con la familia, pero sobre todo entender que este país, esta provincia y el lugar donde viven necesita de la acción positiva y que tenemos que estar todos por el mismo lado para vivir cada día mejor. Eso claramente. Así que un beso a todos y felicidades.